Noticias Caracol está de tu lado en Antioquia, en Medellín la familia de Jonathan Flores continúa a la espera de la repatriación de las cenizas del llamado hombre pájaro, quien perdió la vida el pasado viernes cuando se preparaba para una competencia en China. Diana Pérez, ¿en qué va ese proceso de repatriación, Diana? Pues está complicado, está demorado, a pesar de que las autoridades colombianas han ayudado bastante, pues hoy precisamente viajó la esposa de Jonathan y a sí mismo una hermana a Suiza para agilizar toda esta tramitología. Sus familias aseguran que este hombre ya voló al cielo, ya está en el cielo, pero ¿quién es Jonathan Flores? En la siguiente nota. Además de ser el hombre pájaro de Colombia, Jonathan Flores también fue el hombre de los récords. En 2012 impuso cuatro récords guínez en un mismo día. El 21 de abril en la Guajira hizo el salto más prolongado, de mayor distancia y más altura de la historia de los hombres pájaro. En esa ocasión, Flores saltó desde un avión a 37.000 pies, recorrió 17 kilómetros en caída libre y voló por nueve minutos y seis segundos. En octubre de 2013 se convirtió en el hombre en traje con alas más rápido del mundo y logró ser campeón mundial de salto base, competencia realizada en China. También sobrevoló el corcovado en Río de Janeiro y junto a Cédric Dumont se convirtió en una de las dos primeras personas en volar sobre las líneas de Nazca en Perú, consideradas patrimonio histórico de la humanidad. Y el 31 de octubre de 2013, Noticias Caracol acompañó a Jonathan Flores en uno de sus saltos legendarios en el Cerro de Monserrate, en Bogotá. Flores abrió el tradicional Halloween en Colombia sobre la una de la tarde, cuando con su traje de hombre pájaro se lanzó desde un helicóptero y sobrevoló a 200 kilómetros por hora el emblemático santuario capitalino. Hazaña que se veía por primera vez en nuestro país. Además del recuerdo en los cielos del mundo, Jonathan Flores será recordado por su frase, un segundo en el aire es una eternidad en la vida. Militares y policía también le quiere hacer honor a Jonathan Flores, es por eso que esperan a que lleguen las cenizas a Medellín para hacerle todo este homenaje en conjunto con su familia, amigos y seguidores. Es la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.